Y una de las que me gusta un chingo también es de la señora que llegó con un niño en los brazos. Dijo al doctor, doctor, fíjese que el bebé no está tomando leche materna. Dijo, permítame al bebé. Lo abrochó y así el bebé se volvió con la señora, le intentó abrir la blusa, la señora se agarraba la blusa. Doctor, lo que pasa es que yo sé que es incómodo, es un chequeo de rutina. Nomás déjeme le explico primero, doctor. Dijo, déjeme le explico yo usted, señora, primero, que yo estudié un chingo de años para saber qué hacen estas circunstancias. Me hace el favor de callarse el pincho así con lo que le doy una chica nada más. Y le abrió la blusa, güey, y va sacando a la señora. No mames, una pinche chicha. Pero, güey, no me estaba así, güey. En tapas de Nescafé y la chingada, la vieja la tenía. Unos pinches postes de batería que tenía la señora. Y hasta el doctor volteaba con el bebé y a señas le hacía... Como diciendo, ¿por qué no quieres, pendejo? Hace un chequeo de rutina, señora, no vaya a malinterpretarlo. Entonces, se lo hacemos a todas. Va a pensar que usted, que por algo, que no sé. Porque los niños, como están, no hablan. Entonces, es un problema saber cuál es el problema real. ¿Por qué no come? ¿Por qué? Pregúntale a usted por qué no come. No le voy a decir porque no habla. Entonces, de repente, hay chequeos que tenemos que hacer. Y dices, bueno, este güey no nos va a ganar tampoco porque es un bebé. Es un bebé y este niño tiene que comer. Porque hay veces también que la succión de los niños no es suficiente. No es suficiente para que el líquido... El líquido vital hoy... Dijo, señora, usted no tiene leche. Dijo, ya sé, yo soy la tía del bebé. Pero no deja hablar, hijos de chingada. Dijo, ya sé, yo soy la tía del bebé.